qué tal amigos y amigas como han estado un gusto poder saludar a cada uno de ustedes esta vez les traigo la actualización para el controlador pioner sb1 antes de continuar con el vídeo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por tomarse estos minutos de su valioso tiempo pues para mirar el trabajo que yo les traigo bien no nos vamos a demorar mucho y vamos a comenzar el vídeo va a tener dos partes la primera parte que es esta va a ser la manera de cómo descargarse el mapeo y de cómo instalárselo ok en el minuto tal que estará apareciendo ahora mismo en pantalla viene lo que es la explicación del mapper ok y antes de continuar como ya lo he estado diciendo en mis vídeos que sepan que este mapeo para la controladora y para todos los mapeos que yo ofrezco estos mapeos tienen un costo que tienen un precio cualquier inquietud cualquier información se comunican conmigo por facebook en la descripción del vídeo voy a estar poniendo los enlaces directos hacia mi canal de facebook ok entonces mis amigos vamos a comenzar con esto yo les voy a estar dejando en el en la descripción del vídeo lo que es un enlace directo esto les va a mandar hacia una página de short en en la página de short lo único que tenemos que hacer es esperar a que transcurran los cinco segundos y nada más recuerden aquí en el espacio blanco bueno a mí me aparece un espacio blanco de pronto a ustedes les aparece un poco de publicidad o cosas por el estilo que muchas de las veces perdón muchas de las veces suele decir que se necesita actualizar su antivirus o etcétera etcétera o cosas por el estilo ustedes no tomen en cuenta eso no tengan nada de eso simplemente den a este cuadro que estamos marcando en el lado derecho que dice quitar publicidad ok simplemente le vamos a dar ahí lo que es un clic y eso es todo nos manda directamente hacia la página de mega y lo vamos a descargar por ahí es la única manera que podemos descargarnos porque si lo subo a lo que es google chrome google chrome lo detecta como que fuera un virus es por el formato del archivo por lo que está comprimido entonces no nos deja descargar es por eso que solamente lo subo ahora a mega ok la manera en que ustedes se pueden descargar es directamente le dan a descargar y si tienen pues una cuenta simplemente le dan la marca a la palomilla y esto les enviaría su carpeta de mega de descargas ok yo les recomendaría la verdad un consejo para todos crees en una carpeta en mega perdón crees en una cuenta en mega ok comenzamos a descargar y yo le di para que se descargue directamente hacia mi carpeta esto tomará su respectivo tiempo dependiendo de la conectividad a internet que tengamos y pues otra cosa que les quisiera decir y lo cual me estaba olvidando de decir en la mayoría de mis vídeos pero que ahora ya lo voy a poner este el mapeo que yo ofrezco y más que todo es para windows ok no funciona para lo que es mac porque ya me pasó estuvimos haciendo una instalación para una denom 8000 pero en una mac entonces no son los mismos mappers nuevamente quiero recalcar que el mapeo solamente funciona para lo que es windows ok y por lo demás yo recomendaría que si ustedes tienen un sistema operativo inferior a windows 10 traten de actualizarse actualicen un poco actualicen su máquina y déjenlo en un windows 10 ok para que no tengan problemas en el momento de que ustedes utilicen los programas para djs más que todo no quiero decir que esto que con el mapper van a tener problemas si tienen un sistema operativo inferior no nada por el estilo simplemente es para que puedan seguir utilizando mejores herramientas para djs en mi caso pues yo utilizo lo que es editor de vídeos me va súper bien con windows 10 cosas que tenía problemas cuando utilizaba otro windows e igualmente utilizo lo que es el grabador el adobe audición igualmente con windows 10 me va súper bien entonces recomendación personal es que traten de actualizar su sistema operativo ok bien esto ya está esto no se demoró mucho y aquí ya no tenemos nada que hacer y cerramos nos vamos a ir en mi caso si ustedes se descargaron normalmente estará en su carpeta de descargas en mi caso está en mi carpeta de mega a ver esto está aquí mapper sb1 marcelo sm en 2019 ok perdón aquí está lo que es el sb2 por acá tenemos el 4187 virtual el mapper de la sonic por la que también está el del otro el del teclado pero bueno el que nos interesa es este mapper sb1 como no tengo aquí otra carpeta aquí mismo la voy a descomprimir vamos a dar clic derecho y vamos a dar lo que es extraer aquí ok para que ustedes se descargan esto les va a pedir una contraseña la cual yo les voy a dar una vez que que ya quedemos de acuerdo en con mis clientes no entonces a ver déjenme colocar por acá tengo yo la contraseña y la tengo acá listo entonces pues esto se procede a descomprimir bien una cosita que me han estado aconsejando los mismos clientes es que en el momento que yo les ofrezco lo que es el mapper les incluye al virtual dj lo cual tienen razón y es por eso que ahora en este sb1 y ya viene lo que es el virtual dj incluido aparte de que ya está el virtual dj en mi página de youtube también en mis dos páginas de youtube tengo el mismo virtual para que ustedes se lo bajen ok pero aquí pues la gente a veces prefiere tener un solo enlace todo junto entonces es por eso que ahora ya incluyó el virtual dj y también aquí ya vamos a ver que no más trae la carpeta ok bien tenemos lo que es aquí la carpeta pioner sb1 marcelo sm 2019 es lo que les voy a es lo que se tienen que descomprimir vale la carpeta tiene lo que es una carpeta de mappers de pads skin sound effects y tiene el virtual dj ok 47 87 ok y aquí dice algo súper importante que dice lee esto antes de comprimir e instalar virtual dj ok antes que descompriman este virtual dj tienen que leer esto bueno esto es para las personas que todavía no tienen instalado virtual dj no este mapper funciona a partir de la versión 47 42 en adelante y esta es una versión superior de virtual dj vale esta este blog de notas dice que si no sabes cómo instalar virtual dj copia y pega este enlace que yo les estoy dejando que es el enlace de mi vídeo de youtube de cómo instalar virtual dj ok entonces si no tienen el virtual dj hagan primero este paso y luego ya se se instalan lo que es los mappers ok bien ahora si nos vamos a ir hacia la carpeta de documentos buscamos lo que es virtual dj pero antes de eso déjenme colocar bien lo que serían las carpetas y bien ahora si abrimos lo que es nuestra carpeta de virtual dj y vamos a ir en orden primeramente abrimos nuestra carpeta de mappers abrimos nuestra carpeta de mappers y arrastramos ok regresamos para atrás en las dos carpetas recuerden el lado izquierdo tengo ahora mismo lo que es los documentos y en el lado derecho tengo lo que me descargué que son los mappers abrimos la carpeta de pads está vacía abrimos la carpeta de pads y ponemos todo esto ok arrastramos y copiamos y ponemos acá abrimos lo que es skins son unas de skin que les estoy dejando y también aprovecho de pronto los amigos que están por aquí por los skins el próximo vídeo que les traigo va a ser acerca de los skins van a ser completamente gratis ok así que un poquito de paciencia he estado buscando este skin que es el que hoy por hoy estoy probando ya lo vamos a ver más adelante ok arrastramos bien lo que sería sound effects igualmente lo que es sound effects está en la carpeta que es plugins ok abrimos plugins abrimos lo que es sound effects ustedes no se preocupen si es que ustedes ustedes miran aquí ahora que tengo un montón de archivos vale eso no no tienen que tomar ustedes si es que ustedes en su virtual DJ no les aparece eso no tengan en cuenta esto ok yo tengo esto porque yo utilizo varios varios controladores para los mappers entonces es por eso que tengo todos estos pero no se preocupen ok ustedes simplemente tienen que adaptar lo que les estoy enviando a sus carpetas y no van y les va a funcionar súper bien el mapeo ok bien a ver estábamos en sound effects vamos hacia sound effects y esto sería todo lo que hay que hacer vale no se olviden de nada pasos muy importantes ok porque si ustedes no pasan un solo archivo el mapper no les va a funcionar no les va a funcionar bien ok tienen que adaptar todo y listo eso sería todo lo que tenemos que hacer no tenemos que hacer nada más y aquí tenemos que cerrar esto cerrar esto y el mapper está instalado ok ahora lo único que tenemos que hacer y que me permitan ustedes es que tengo que conectar lo que es mi controlador y procedemos a la explicación ok bien una vez que ya tenemos conectado nuestro controlador y antes que nada nos vamos a ir a lo que sería configuraciones y vamos a ir a lo que sería controlador y en la parte de aquí vamos a activar el mapeo ok porque muchas de las veces solamente lo dejan lo instalan pero no lo activan entonces ese es un pequeño pero gran error que cometen y suelen volver a comunicarse conmigo para decir mi amigo el mapeo no funciona obviamente no lo tienes activado entonces solamente lo tienes instalado pero no lo tienes activado entonces paso muy importante es este ok ahora si procedemos a otro paso muy importante pero esto ya depende mucho de ustedes nos vamos a ir ahora a lo que sería opciones y en la opción play o starter ya depende mucho de ustedes si es que ustedes están acostumbrados a que sus plays sean directos pues le dejan en play y si quieren que funcione en modo piano le marcamos la opción de starter ok cerramos esto y vamos a hacer carguemos esta carguemos otra vez esta me parece que es mejor esta ok como tenemos marcado y lo vuelvo a repetir tenemos marcado la opción de la opción de starter nos hace eso ok eso sería el modo piano eso aplica para los 8 pads pero si nosotros dejamos marcado en play son plays directos ok esto ya depende mucho de ustedes como ustedes quieran eso ya depende de ustedes ok yo lo voy a dejar en starter luego aquí ya no tenemos que mover nada más nada nada más volvemos a cerrar y eso sería todo en la opción de los skins ya depende de ustedes yo para cuestión del vídeo y para porque la mayoría está más familiarizado perdón con la skin estoy con el skin de fábrica pero aquí están el resto de skins vale el que yo hoy por hoy estoy ocupando es el silver el silver el 3 vale estoy ya no estoy utilizando lo que es el de tink en mi controlador en la sonic ya no utilizo el de tink ahora estoy utilizando esta es un poquito mejor puede decirse echémosle un vistazo para que vean cómo está vale yo lo tengo configurado así originalmente no viene así viene esto en la parte de acá arriba aquí en el centro vienen otras cosas vienen modificados los colores entonces yo he tenido que estarle moviendo y toqueteando por ahí ya depende mucho de ustedes metanle en mano dediquenle un tiempito y verán que van a encontrar como a ustedes les gusta bien bueno volvemos volvamos por acá y cerramos esto ya no tenemos nada más que hacer en lo que sería configuración tenemos activado todo y y vamos a comenzar bien nos vamos a ir perdón esto va a afectar deck 1 deck 2 deck 3 y deck 4 ok los efectos funcionan para los cuatro lados lo que sería la sección de efectos nosotros nosotros podemos lógicamente escoger manualmente perdón podemos escoger manualmente lo que sería cualquier tipo de efecto no hay ningún problema en ese pero en el deck en el select número 1 yo sí recomiendo que dejen lo que sería echo porque así ustedes van a poder mover lo que sería los valores vamos a ver pulsamos shift y movemos el selector y ustedes van a poder mover los valores el rango de los valores del echo ok le voy a dejar en 1 regresamos y ahora ya podemos mover el volumen eso es muy recomendable para lo que sería echo ok ahora si es que ustedes quieren unos defectos de default que yo les estoy mandando en el mapeo es que en el en el primer mapper perdón en el primer selector en el primer path ya yo estoy poniéndole lo que es echo es echo rever y pitch entonces sería echo rever y pitch para que esto sea automático pulsamos shift y pulsamos select 1 y se cambia ok pulsamos lo mismo por el otro lado shift y se cambia vamos a marcar yo una vez lo que sería ya los cuatro platos por prestaciones y si se fijan bien en la pantalla en la parte de acá abajo no nos marca nada no aparece nada vamos a marcar lo que sería shift y load y estamos en el deck 3 shift y load y estamos en el deck 4 ahora vamos a pulsar lo que sería shift y select 1 y se marca ok ahora fíjense en el deck número 4 pulsamos así mismo shift y pulsamos select 1 y se marca entonces ahora ya tenemos en los cuatro platos echo rever y pitch ok en el select número 2 a ver vamos a ponerles bueno no creo que hace falta una demostración porque simplemente son efectos que se pone sobre la música entonces no hace falta hacer una demostración de lo que lleva lo vuelvo a decir ustedes pueden poner el tipo de efectos que ustedes quieran esto se hace una sola vez ahora en lo que sería select número 2 tenemos lo que es bloqueo del pitch pulsamos shift y pulsamos select número 2 y se bloquean los cuatro pitch ok esto viene muy bien para lo que sería el cambio de ritmo y volvemos a pulsar pueden pulsar aquí o acá no shift y pulsamos acá y ahora ya se mueve solamente el deck 4 estamos en el deck 4 ok acá estamos en el deck 3 volvemos a lo que sería el deck 1 y en el deck 2 vale se mueven solitos se mueven solitos ok volvemos a pulsar shift select 2 y se mueven los cuatro a la vez otra vez shift select 2 ok listo bien y en el deck número 3 tenemos lo que sería el shift perdón el pitch a 33% y 100% pulsamos una sola vez si es que no tenemos los valores a 33 pulsamos otra vez y ya tendríamos valores al 100% y pulsamos otra vez y tenemos los valores a 33% ok eso afecta para los cuatro lados ahora si es que nosotros volvemos a a querer tener valores que no sean 32% pues se ha quedado esto como viene de por fábrica no esto lo hemos hecho así porque si ha habido unos cuantos comentarios en el otro en el otro video que ellos querían seguir escogiendo la velocidad porque ellos no trabajaban en 33 trabajaban a valores mayores trabajaban a un 50% entonces pues se ha dejado para que esto siga siendo su su trabajo original como viene de por fábrica pero lo vuelvo y repito shift y select 3 tenemos 33% y 100% ahí tenemos lo que es el 100% recuerden que para poder volver a los valores de 33% tienen que tener el pitch al medio ok 33% vale eso es lo que se ha hecho una pequeña modificación por ese lado bien vamos ahora a lo que sería el botón de vinilo ok el botón de vinilo sigue siendo vinilo no se ha tocado para nada sigue siendo sigue siendo vinilo eso está ahí normalmente pero lo que si le hemos puesto es una tercera capa ok en la tercera capa lo que le hemos puesto es pad scratch y también le hemos puesto lo que es pad trunks ok pulsamos una sola vez y tenemos lo que sería pad scratch perdón en la primera capa apenas pulsamos tendríamos lo que es pad trunks pero en la segunda capa tenemos lo que es pad scratch ok y en la otra capa pues ahí si tendríamos lo que es pad trunks ok lo que sería ahora hot cue eso sí que se ha quedado normalmente pad 1 del 1 al 4 capa 1 y ahora ya no tenemos que pulsar lo que sería shift y hot cue para acceder a la otra capa lo mismo esto aplica para autolube manual y sample no tenemos que pulsar shift y autolube para acceder a las otras capas sino que aquí mismo ya tenemos las capas puestas ok entonces vuelvo a repetir lo que sería hot cue del 1 al 4 capa 1 capa 2 del 5 al 8 bien por ese lado lo único que se ha tocado vuelvo a repetir es solamente que ya no tenemos que pulsar shift y hot cue vale eso está para ahora hay otras capas en lo que sería autolube tenemos valores de lo que sería 4 4 2 1 y medio ok ahora ahora si es que nosotros queremos reducir un poco más los valores tenemos que pulsar shift y path 1 2 y 3 y se reducirían más los valores ahora ahora si es que nosotros queremos un path de 8 tiempos perdón un path un loop de 8 tiempos tenemos que pulsar shift y el deck número 4 y tendríamos 8 tiempos recuerden shift y el path número 4 son 8 tiempos y solito son 4 tiempos bien en la otra capa tendríamos lo que es lo que sería el roll el roll de toda la vida que le hemos puesto igualmente los 8 los 8 tipos de rolls son los valores pequeños que están en la primera capa pues estos son los que se ponen un poquito más podría decirse prestos para hacer un efecto pero ahora si es que queremos valores mayores en el roll tenemos que pulsar shift y seguir pulsando los paths ok de mayor a menor listo y en la tercera capa escucharon bien en la tercera capa tendríamos lo que es el tono play o sea es decir el tono que va a cambiar sobre la música con el pad número 1 tenemos los tonos a cero ahora si queremos reducir los valores del tono tenemos que pulsar shift y vamos reduciendo recuerden muy importante que el pad número 1 vuelve los valores del tono a la normalidad bien ahora nos vamos a ir a lo que sería manual el manual se ha quedado tal cual vamos a cambiar un poquito de música loop el manual manual loop de toda la vida eso si no se ha modificado para nada se ha respetado tal cual está porque así les gusta la gente y la gente ya está adaptado a eso entonces no hay que tampoco ponerles cosas que ya como puedo decirlo cosas a las que ya están acostumbradas no vale la pena modificarlas ok eso si no se ha tocado sigue estando de por fábrica en la capa número 2 le hemos vuelto a dar lo que sería hot loop vale porque anteriormente en otro mapeo nosotros habíamos puesto aquí creo que era el pad trans pero había clientes que si querían que le volviésemos a dejar como hot loop mismo vale o qelup como ustedes gusten decirlo qelup o hot loop vale entonces esto se ha respetado y se ha vuelto a poner como normalmente está recuerden muy importante que el 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 que lo es vamos a ver para que me entiendan nosotros tenemos un loop aquí un q tenemos el primer punto que vale este punto que funciona con lo que sería la segunda capa o sea que lo ok y recuerden muy importante que no siempre vamos a tener los valores de 4 los últimos valores que nosotros dejemos aquí son lo que van a sonar si nosotros tenemos que se yo hicimos una reducción de loop y se quedó en valores de medio si nosotros pulsamos qelup con esos valores se van a reproducir esos valores entonces eso eso va a tomar muy en cuenta ok pero nosotros si tenemos por ejemplo unos valores de 4 aquí pues va a quedar muy bien la mezcla o el efecto que hagamos esto sería pad 1 pad 2 pad 3 pad 4 que serían los más importantes ok pad 5 6 7 y 8 no se ha colocado perdón si se ha colocado pero no le veo necesario porque sería mucho mucha mezcolanza disculpen la palabra de la expresión lo importante serían los 4 primeros para poder hacer secuencias pero si es que ustedes quieren pues igualmente pueden pulsar shift y pueden seguir escogiendo pad 6 7 8 perdón pad 5 6 7 y 8 vamos a hacer un pequeño ejemplo ahorita estaríamos en la capa número 2 que sería el loop número 5 vale y ahora estamos aquí otra vez loop 1 loop 8 bien eso ya lo dicho depende mucho de ustedes si yo manejase este controlador yo me quedaría con los 4 primeros no estaría poniendo QE loops en los otros en los otros 4 pads que me quedan ok en la tercera capa de manual loop tendremos lo que es el QE play ok dependiendo el último punto hot cue nos sonará con diferente tono tratemos de buscar otra música para para hacerlo vamos vamos con este lado ok bien vamos otra vez a la capa número 3 y esto pues lo vuelvo a repetir tienen que darse cuenta más que todo en la pantalla ok el rato que ustedes mezclen para que sepan en qué pad están ahí estamos en lo que sería el QE tono play y así mismo pues podemos reducir los valores tomando en cuenta que el pad número 4 sería el que devuelve a la normalidad del tono pero con el punto hot cue ok entonces esa sería la tercera capa ahora nos vamos a lo que sería sample y tendríamos lo que es paremos esto un momento bien y ahora en lo que sería sampler se ha modificado un poco tenemos lo que es de 1 de 2 de 3 y de 4 esto suena lo mismo aquí y suena lo mismo acá ok pero tenemos otra capa pulsamos lo que sería shift y ahora si tenemos digamos que tenemos efecto 1 2 3 4 pulsamos shift 5 6 7 y 8 esto es de lado y lado ok pero aparte de eso tenemos bancos tenemos 4 bancos saquémosle los bancos está por aquí vale nosotros DJ Salvador ese sería el efecto número 2 pulsamos shift salvador big master y ese sería el efecto número 5 ok por acá igual pulsamos shift salvador efecto número 5 efecto número 1 ahora nos vamos a ir a la segunda capa de sampler y podemos escoger los bancos ok si se fijan bien en la pantalla van cambiando los diferentes tipos de bancos que podemos poner en los defectos entonces tendríamos una gran cantidad de efectos estos por lado y lado y se va cambiándose ok eso ya depende de su gusto tienen que simplemente coger los defectos y arrastrar de aquí lo arrastramos hacia acá o simplemente escuchamos fuera de lo que sería virtual DJ abrimos nuestro reproductor nomás el que tengamos y vamos alertando desde la carpeta hacia acá ya es cuestión de ustedes ahora sí en la tercera capa de sampler tenemos lo que es filter colors ok y se fijan bien en la pantalla tenemos lo que es el filtro normal eco espiral y look roll en la primera capa pulsamos shift y tenemos otra capa más y tenemos lo que es el noise flanger el scissor y lo que sería pitch ok vamos a hacer una pequeña demo el filtro normal una cosa muy importante revisen su configuración interna de virtual DJ y internamente tenemos tres tipos de filtros entonces y dejen el filtro que a ustedes les guste y ese sería mi consejo ok filter color número dos lo que sería eco el número tres tenemos una espiral bien y en el número cuatro tendríamos lo que es el loop roll vale en la otra capa tendríamos lo que es el noise lo importante de esto es que funciona tengan en cuenta esto con la música bueno no con la música sino con el volumen de con el volumen del fader alzado funciona ok ahí tendríamos un efecto muy guapo y ahí se soltaríamos lo que es la pista y podemos pasarnos de filter color a filter color pulsamos shift y nos pasamos a otro y se silencia el anterior ok ponemos los valores a cero y ahí funciona es algo parecido a lo que sería path trans y también tenemos pues lo que es el pitch o el key como algunos le dicen y por eso se ha pensado que en la primera capa pues se deje los que normalmente se utilizan más que son el filtro normal de toda la vida un poco de eco el espiral y el loop roll ok eso es lo que se ha dejado en la primera capa un poquito más más manejable se puede decirse no entonces eso sería en cuestión de pads ahora si nosotros queremos pulsar lo que es shift y auto loop nos envía automáticamente a lo que sería el tono igualmente si pulsamos shift y manual loop nos mandaría lo que sería cue tono play y si pulsamos shift y sampler nos mandaría directamente a lo que es filtros filter color pero hay un pequeño pero no se iluminan no se iluminan los pads ustedes fíjense bien acá igualmente vamos a ponerle y no se ilumina el pad ahora mismo estaríamos en la capa número 3 de auto loop pero no está iluminado entonces es por eso que se ha dejado 3 pads por capa aquí y con la opción una vez que ya ustedes se familiaricen con el mapeo simplemente pulsamos shift y auto loop y sabemos que está allí tal cosa shift y sampler y sabemos que tenemos de primera mano filter colors entonces ya solamente sería cuestión de intuición así que igualmente por el momento pueden manejarse con las tres capas la primera capa sería auto loop la segunda capa sería roll y la tercera capa sería el tono igualmente por acá manual loop cue loop y luego sería cue play con tono ok sería sampler banco de sampler y filter colors y no se olviden que acá tenemos lo que sería en la segunda capa pad tranks y pad scratch ok y en hot cue está de por fábrica no se ha tocado nada por ahí eso sería en cuestión de lo que es pads ahora alguna cosita que se me haya pasado es en antes de pasar para acá al centro es aquí en la cuestión de 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 perdón de play cue y sync se ha puesto también lo que es la mezcla rápida pero también se ha puesto otro otros mapeos si nosotros estamos por un decir vamos a adelantarlo un poquito ya y nosotros queremos regresar al inicio de la canción y no podemos en lugar de estar haciendo todo esto o en lugar de estar buscando con el mouse tenemos que pulsar shift y q y regresa al inicio de la canción ok ahora si nosotros queremos lo que es lo que es como se como les puedo decir lo que es un loop un loop de cuatro tiempos simplemente tenemos que pulsar shift y play y tenemos un loop de cuatro tiempos ok ya sea ya sea con la música parada o con la música en marcha ustedes ustedes simplemente asegúrense de pulsar bien el shift y todo irá bien ok y en lo que sería shift y sync tenemos lo que es mezcla rápida ok por acá igual shift y sync tenemos mezcla rápida y en la parte de acá arriba pues como ya vieron tenemos shift y load deck tres shift y load deck cuatro y ahí también aplicamos shift y sync mezcla rápida shift y sync mezcla rápida ok para que esto funcione yo si recomiendo que en los cuatro platos o en los dos platos que vayan a utilizar en los dos o los cuatro tengan en los dos lados la mezcla rápida activada ok para que no no les pase nada raro nada raro me refiero a para que no se les se les borre algún algún punto hot cue o cosas por el estilo o que se les salte a los a los puntos hot cue no recomendación personal en los cuatro platos siempre activado la mezcla rápida cuando lo vayan a hacer ok vamos a tratar de buscar una a ver cambiémonos de deck vamos a buscar otra musiquita para poder hacer un un juego rápido ok bien una cosa que hay que aclarar es que la mezcla rápida va a ser deck uno deck dos deck tres y deck cuatro ok de lado y lado pero el 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 perdón el hot cue que va a sonar va a ser el número dos ok estamos lo que sería el deck vamos para que me entiendan estamos en el deck número uno ok pero estamos en hot cue si ustedes se fijan bien está encendido solamente el pad número dos este es el que va a funcionar así nosotros tengamos más puntos puntos cues cogidos el único que va a sonar en la mezcla rápida va a ser el deck el pad número dos perdón entonces sería pad número dos pad número dos capa tres y cuatro pad número dos pad número dos ok entonces vamos con esto vuelvo a repetir por última vez el consejo en todos los cuatro platos si es que van a ser los cuatro platos mezcla rápida tienen que estar marcados sí o sí para que no haya ningún problema ok y caso contrario pues si solamente van a ser mezcla rápida entre el deck 1 y el deck 2 pues solamente tienen que tener mezcla rápida aquí y acá y funcionaría este y este este y este estos de acá pues quedarían deshabilitados ok eso tengan muy en cuenta que esto si ustedes pulsan pues como no tienen ninguna música cargada no les va a funcionar 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 ok, entonces eso sería con respecto a lo que es la mezcla rápida y de ahí pues lógicamente volveríamos a la normalidad esto ya es cuestión de que ustedes vayan practicando y practicando e ir mejorando día tras día ahora, lo que sería en el potenciómetro número 1 tenemos lo que es volumen, el volumen de la música hacía bastante falta entonces, a ver, primeramente déjenme cambiar esto acá estamos en Hot Cue, vamos por acá y Hot Cue normal pasamos por acá estamos en el D4, pasamos a Hot Cue normal y pasamos acá y pasamos a Hot Cue normal ok, bien, lo que decía aquí tenemos lo que es el volumen de la pista esto le hacía bastante falta a este controlador y la ganancia de lo que serían los altos tenemos acá en el medio una vez que nosotros movamos la perilla podemos mover lo que serían altos y medios quitamos altos y medios y así mismo aumentamos y la perilla de lo que sería el bajo pues se ha quedado como viene normalmente me hubiera gustado dejar lo que sería volumen y en la otra capa alto pero no se pudo porque en la configuración interna no reconoce el comando SHIFT y la perilla no reconoce no reconoce ok, entonces es por eso que se ha dejado en la perilla 1 volumen perilla 2 altos y medios perilla 3 bajos y el filtro pues filtro normal de toda la vida otra cosita más que se ha modificado y ya para terminar con esto es la perilla para el volumen del sampler ok vamos a pulsar lo que sería SHIFT ya sea del lado izquierdo o del lado derecho y aumentamos con el browser ok con el back como quieran llamarlo ustedes reducimos los valores lógicamente baja el volumen aumentamos todo lo que queramos y esto le va a dar el máximo del volumen a lo que sería el el volumen del del sampler ok el volumen del pisador DJ salvador te doy todo todo el día ok y lo que sería en SHIFT y QE le hemos puesto el botón del TAP es para poder corregir los valores ok eso ya ustedes pues ya lo saben pero no lo han tenido a la mano simplemente saben que hay pero muchas de las veces tenemos que estar dando el TAP con el mouse pero eso ya se cambió y se fijan bien en lo que sería la pantalla perdón en el deck número 1 el que está girando ahora mismo tenemos unos valores de 305 que yo leería yo leería ahora mismo vamos a darle unos valores reales o unos valores aproximados ok los valores son de 140 a 139 aproximadamente entonces eso sería lo último que tendríamos para darles acerca de los mapeos déjenme revisar esto un momento y si efectivamente eso sería todo lo que tenemos que mostrarles y listo mis amigos eso sería todo lo que trae el mapper espero que no se les haya hecho el video muy largo pero ya saben el que el que está interesado pues se va a aventarse el tiempo que haya sido y pues cualquier cosita ya saben por Facebook me escriben normalmente tranquilamente yo respondo lo más antes posible y ahí pues nos pondríamos de acuerdo en el precio etcétera etcétera o como ustedes pueden conseguir bueno y nos ponemos de acuerdo entre ustedes y yo ok eso sería todo mis amigos y mis amigas muchísimas gracias hasta quedarse hasta esta parte del video y ya se vienen nuevos mapeos posiblemente posiblemente se puede venir un mapeo para una una Newmark vamos a ver si ya nos votamos ahora con lo que es Newmark y también el mapeo de la SB3 ojalá que ya venga pronto ese mapeo hay muchas personas que están interesadas y pues sin más sin más que acotar mis amigos muchísimas gracias y nos estamos viendo en un siguiente video bye bye Gracias por ver el video